Nos acompaña también la principal, Carmelisa Santana, presidenta de la Asociación de Profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Teodita Paredes, una dama que nosotros creemos que representa en esta zona del país, en el punto de vista académico, y María Esperanza, quien es de la promotora principal y directora de la Escuela de Judicio. Ya no Carmelas de Judicio, sino Escuela de Judicio. Miren, yo no vuelvo a dar un discurso central en nada que se parezca, quiero saludar a todos los maestros y maestras, estudiantes, invitados especiales, a todos los aquí presentes. Pero también quiero decirles lo siguiente, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, producto de ese sistema que nosotros tenemos quizás se escuche como un poco crítico y no es bueno, pero tengo que hacerlo. Ese sistema burocrático que tiene la Universidad en sí ha hecho que nosotros no tuviésemos, luego de 10 años de la carrera de turismo en la Universidad, no tuviésemos una escuela de turismo. Y para tener una escuela de turismo nosotros teníamos que dar ciertos pasos, como por ejemplo, hacer un prediseño curricular en esa carrera, en esa escuela, para que esté acorde con los programas de estudio en las universidades no solamente nacionales, sino de Europa. Para ello, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, encabezado por doña Ligia Améla de Caldona, nombró como asesor un español que es quien ha estado manejando la maestría en un hotel de turismo. Y los profesores... Ya que los profesores, como Yuvere, Otosilio, el director de la Escuela de Administración, y con la asesoría del área de planificación de la universidad, con la asesoría del área de planificación de la universidad, hemos creado un nuevo plan de estudio para la Escuela de Turismo. Ese plan de estudio que se ha creado, nosotros tenemos la esperanza y estamos seguros de ello, va a ser el ejemplo a utilizar para todos los planes de estudio de la República Dominicana. Porque, ¿cuál era la diferencia? No es lo mismo crear un plan de estudio a con león de ropa, que el turismo es muy diferente. Se oferta a otras condiciones que un plan de estudio acorde con la República Dominicana. Cuando nosotros le dijimos a algunos ministros de educación superior, viceministros, que ese plan de estudio que ellos nos estaban entregando, había que aplatanarlo, ¿verdad?, de forma dominicana, hablando en términos dominicanos. Ellos nos dijeron que ya la UAS iba a dañar el plan de estudio. ¿Y cómo nosotros le íbamos a hablar a nuestros alumnos sobre la historia del turismo en Europa y no hablar de la historia del turismo en la República Dominicana? ¿Cómo nosotros le íbamos a vender a nuestros estudiantes un programa de estudio que no mostrara las condiciones climáticas nuestras, nuestras playas, nuestro sol, que son los elementos centrales que nosotros vendemos en la República Dominicana y que es muy diferente a lo que es en Europa? Entonces, ¿qué sucede? Los planes de estudio de nuestra universidad tienen un conflicto, un error, que nosotros hemos manifestado constantemente todos los planes de estudio. ¿Cuál es el error? Que nosotros regresamos al colegio universitario. En el colegio universitario tenemos lo que se llama el ciclo básico, porque no se le podía poner el colegio universitario. Y nuestros alumnos, en vez de ingresar a la carrera que quieran estudiar, que han escogido, tienen que ingresar al ciclo básico. Y esto hace que tenemos ahora mismo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, no le puse la mano en el taponcito, tenemos ahora mismo la batería que está descargada. Un tapón de casi 25 mil a 30 mil estudiantes que no han podido pasar a la carrera. ¿Qué es lo que nos espera a nosotros? A todos aquellos profesores que dan materia de inicio de la carrera, se nos caerán las secciones, porque los estudiantes no han podido pasar de ciclo básico, porque se exige una cantidad de crédito para ellos, a carrera. Pero también el estudiante que viene a estudiar hotelería y turismo a la UAS, quisiera ingresar a la carrera, pero se les imposibilita esto. Más sin embargo, las universidades privadas, las materias del ciclo básico, las dan paralelas e ingresan a la carrera. Entonces, ellos lo que quieren es estudiar su carrera. Y cuando se inscriben, entonces tenemos problemas con eso. Y nosotros tenemos que superar esta situación. Otro elemento que pudimos superar, no pudimos superar lo del ciclo básico, lo intentamos. Otro elemento que tenemos que superar, que tuvimos que superar, es el problema del tronco común, o del ciclo común, como también se llama. Y eso fue una labor de María Esperanza, Ayubere, un pliego de hombres y mujeres que trabajaron en ello. ¿Cuál es el ciclo común? Para la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, tenemos alrededor de siete, ocho carreras, y tenemos ahora siete escuelas, porque la carrera de trabajo social todavía no es una escuela, ¿verdad? Falta poco. Falta poco. Así va a ser. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay una cantidad de materias que son comunes a todas las carreras. Y eso permite que si un estudiante concluye un plan de estudio, si se desea estudiar otra carrera, porque de una forma u otra no se siente identificado con la de él, entonces tiene el ciclo básico y el tronco y el ciclo común exomerado, vamos a decir así, o convalidado. Y ya simplemente tiene que darlas especializadas. Logramos también en este proceso normalizar ese estatus con el objetivo de que nuestros estudiantes cuando vayan a dar, por ejemplo, contabilidad, a lo que son de administración tienen cuatro créditos, lo que son de contabilidad como carrera tienen cinco créditos, dando la misma contabilidad, el mismo plan de estudio, toda una serie de cosas. Entonces, eso limitaba a nuestros alumnos a pasar de una carrera a otra, porque como hay tan poca orientación en ocasiones con nuestros estudiantes, ellos se inscriben en una materia porque a su familia a lo mejor le dicen tiene que estudiar en la universidad. Se inscriben y luego cuando se dan cuenta cuál es su vocación como carrera, no pueden pasar porque tienen que dar cantidad de materias que son del ciclo común. Ya nosotros en un trabajo de un año que tenemos no solamente para la carrera de hotelería y turista, sino para todas las carreras que corresponden a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, hemos normalizado ese estado, esa situación. Ya nuestros alumnos cuando den las especializadas es porque han superado el ciclo básico y el ciclo común. La única diferencia que habrá entre todas las carreras de la Facultad es las especializadas. ¿Entienden? Y eso permitirá que nuestros alumnos que por vocación no tomaron la carrera que consideraban que era la que más les convenía, puedan decidir otra carrera. ¿Entienden? Entonces, yo quiero agradecer a Ayubere, a Meli Esperanza, a Ojo Chilio, a una cantidad de personas que vinieron trabajando en el plan de estudio de la carrera de, ya no es carrera, sino escuela de turismo y hostelería, ¿verdad? que es como se va a llamar. Digo, se va a llamar porque se aprobó que se llamara Administración de Hoteles, de Hotelería y Turismo, pero realmente es licenciatura la carrera de turismo y hotelería. Yo pido un aplauso para estos maestros que se empujaron en el día de hoy y además felicito a los estudiantes de esta práctica que vamos a disfrutar en el día de hoy y agradezco de corazón que los profesores de este centro encabezados por la directora y por la querida Teolinda respalden a sus alumnos con esta actividad porque es clave para ellos que ellos sientan que ustedes de corazón no solamente vamos a disfrutar del bril sino también de que están respaldados por sus maestros y maestras de este centro. Muchas gracias. Muchas gracias maestro por transmitir tantas palabras. Para nosotros es un gran honor reconocer a las diferentes personas que para los